Bueno pues este Aquí los encontramos Transmitiendo en vivo y en directo Desde el hospital Aquí vamos en el ascensor Vamos a ver a Jenny Que está en su cuarto Ya en Ya casi en un rato Va a dar a luz A su primer hijo Y a mi un segundo Oh Ok Excuse me Excuse me Allí está Jenny Y como siempre en Facebook Aquí está la amarilla Está con audífono En Facebook Como siempre también Y domanes Se lo está metiendo rápido A la bolsa Para que no lo miren Que está en Facebook Pero lo vi Sí, está de humane Ahí se está viendo el solo No pues este Aquí estábamos transmitiendo en vivo Y en directo Aquí desde Desde la ciudad espacial Este A ver A ver A ver A ver Que pasa Entonces Aquí está la María A mi A mi espalda Cuidándome las espaldas Dice que está Ahorita Le acabamos Dice Echar unos tacos De huevo Con chorizo Amor y paz María Tienes tres espectadores Que te están viendo ¿Quiénes son? Oye Ya ahorita Le vamos a poner relax Aquí Porque toda la noche No hemos dormido Así es Yo por eso estoy relax Aquí Estoy en un sueño Listo Calmadón Oye Marí Relax Relajado Relajado Dile que se relaja La Yeri Porque la Yeri No hay que relajar Porque tenga Rápido Yo no doy Ah Ahora se te queda Tranquilista Aquí dije Línea Que te digas Línea ¿Qué de qué? Línea Sí Sí Vamos a ver Vamos a quitarme Los zapatos Aquí está La Churmi Se acaba de unir Dice La Churmi En un hotel De cinco estrellas Estamos Oye Oh mira Ahí está la pañalera De Winnie Pooh Mira El hotel De cinco estrellas De cinco estrellas Ahí Winnie Acostadito Yo aquí En una silla Así es Aquí dormimos Sentados Aquí ya está De patita cruzada Aquí Eh Ta 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 Y la Jenny Y la Jenny Con ese volcán Que no hace erupción Jeje Nos quiere Aguanta frío El bebé Por eso no quiere Esa Jenny 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 Ahí está Que la mira Toda Que la mira Toda pulgosa Mira la humana Ahí está Con su gorrito Ahí tirando plantes Cuando está frío Está demasiado frío Y pues estamos aquí Con gorro Y hasta lo vamos a bajar Mira Para dormirlo un rato Mira Ups Le abrió Y William bien relaj Ponerte Que estás acostado En el rato ¿Qué pasa? La Marlene Enseñó Estamos 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 En ansia De que De que De que salga El nuevo miembro De la familia La Marlene ¿Qué pasó Marlene? ¿Cuánto tiempo Sin verte? Sin saber De ti Te mando Un saludo Desde aquí Desde este Sofá Desde este hospital Jejeje Desde Scherlen Eso fue Cama Oye Mi hija Pati Ya que también Lo presentaste Si sabés De ti No No Dice La conga Que para ser El primero Dice Que está Bien Tranquila Dice No 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 Ya está Ya está Bien Fudigada Ya está En este Ya está Bien Fudigada Ya está Ahorita Dice que Acaba Echar un puro De marihuana Ahorita Está bien Pero Bien Relax Gracias Marlene Se te Agradece A ver Cuando Tú Tienes El tuyo También Así Te voy A grabar Se le está Le están subiendo Las pulgas Ahí Porque Tienen La cabina En el suelo Así es Conga Se acaba De echar Un pulito De 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 marihuana Ahí Estas hipotas Hoy Tiene Tiene Siete Espectadores Vamos a ver Porque quieren ver Aquí también Aquí asistiendo Así Le estamos Asistiendo Doce horas En el hospital Y ya se bebe No quiere salir Doce horas Dice la exagerada Ay A las nueve Venimos Mira ahí Antes de las nueve Pero ya en una hora De seguro Ya está Pero mira La Jenny Qué chévere Está Nada Nada La Jenny La Jenny Como está Ahí Dice que bien Pasa Todo el día Y toda la noche Así Tranquila A ver Sí Así que ahí Está bien Entonces pues Un saludo a todos Y cada uno De ustedes Les quería compartir Nada más Ahí para que Los que me están preguntando Qué pasó Con la Jenny Pues ahí Ya la pueden ver Que está Que está Bien relax Yo ahorita Pues aquí también Relax Que relax Calmado Porque tampoco Voy a andar ahí Afligiendo Tengo que estar ahí Va Calmadito Ahí Relax Relax Está bien Pues este Dice Es que está frío Dice ahí Más calientito Dentro de su mami Oh Sí Cierto Conga Por eso no quiere salir Es que no es tonto Está en la cueva Relax Que pasa Así Que ya no la grabe Que 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 ya no la grabe Así es Está bien Pues este Entonces Ahí luego echamos A rato Ahorita Aquí Aquí se parece Crea Sí Papi Dice La conga No la ganas Parece a vos Conga Oh mira Guardelia Se acaba de decir ¿Qué pasó Mister Díaz? Aquí un saludo Mire Mister Díaz Aquí Costadito Aquí Esperando Que nazca La criatura Ahí me saluda Ahí a la family Y ahí lo esperamos Ahí cuando nazca Para que venga A verlo Sí Un saludo Mire Está bien Aquí Esperando La criatura ¿Qué pasó Mirelina? Ahí me saluda Ahí a la family Díaz Díaz Está bien Entonces Pues ahí Cambio y fuera Lo echamos A rato Un saludo Para todos Espero Estén bien Díaz Díaz